En este video aprenderás como recortar una imagen en powerpoint, de esta forma podrás quedarte con la parte que te interesa de tu foto o imagen desde powerpoint, sin más preámbulo empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en powerpoint y lo primero que tendrás que hacer para recortar cualquier foto o imagen que quieras es insertarla, vamos a insertar nuestra imagen, nos vamos al menú insertar, presionamos en insertar, después aquí debajo presionamos donde dice imágenes y debajo presionamos donde dice este dispositivo, ahora deberás de ubicar en tu pc o laptop donde se encuentra esa imagen o foto, la seleccionas y después presionas en el botón insertar, seguidamente haces clic con el botón derecho del mouse encima de la imagen, te va a mostrar estas opciones y vas a presionar en este botón el cual se llama recortar, aquí donde estoy señalando presionas en recortar, de esa forma si te fijas alrededor de la foto se muestran estos objetos color negro desde los cuales tú vas a poder recortar la imagen para quedarte únicamente con la parte que te interesa, entonces lo que voy a hacer es arrastrar, suelto para ir seleccionando la parte que me interesa de la foto, ok rápidamente estoy haciendo esto para quedarme con la parte que me interesa, una vez hecho eso haces clic afuera, de esa forma te habrás quedado con la parte que te interesa de tu foto o imagen, adicionalmente si deseas puedes darle alguna forma a tu imagen, para ello haces clic encima de la imagen para seleccionarla, después de eso aquí en la parte superior presionas donde dice formato, aquí donde estoy señalando presionas en formato y te ubicas donde dice recortar aquí donde estoy señalando, haces clic justamente ahí y debajo en este menú te ubicas donde dice recortar a la forma y aquí hay varias formas que tú puedes seleccionar, voy a elegir una al azar, por ejemplo este rombo, hago clic ahí en rombo y automáticamente nuestra imagen o foto toma ese aspecto de dicha figura, en caso no te agrade puedes deshacer los cambios, presionas las teclas control maceta en tu teclado, repito presiona las teclas control maceta y tu imagen volverá como estaba antes, voy a seleccionar otra forma nuevamente, voy a presionar en el botón recortar, me ubico en recortar la forma y por ejemplo voy a seleccionar esta otra que se llama elixe, hago clic ahí y como ves ahora la foto, la imagen ha tomado ese aspecto y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para recortar una imagen en powerpoint y tal como has visto es muy sencillo hacer esto. Por último otra cosa que puedes hacer que quizás te resulte útil es guardar esta imagen como jpg, es decir en lugar de guardarlo como diapositiva podrás guardarlo como imagen, para ello haces clic con el botón derecho del mouse encima de la imagen y en este menú haces clic donde dice guardar como imagen, aquí queríamos llegar presionas ahí en guardar como imagen y ahora podrás guardarla en la carpeta en la ubicación que tú quieras y le das el nombre que tú quieras y presionas en el botón guardar, de esa forma ahora dicha imagen podrás subirla podrás publicarla en las redes sociales o en el sitio web que tú quieras. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de powerpoint te invitamos a participar de nuestro curso completo de powerpoint el cual es totalmente gratuito, debajo de este video en la descripción dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como recortar una imagen en powerpoint. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.